oye que locura encontramos a un mono que es como se llama tu mono o es marco ok amigos como están aquí en nuestra aventura de las cataratas de su kyaku me va a acompañar mi amigo flavio hola él es mi primer suscriptor y ahí está toda la gente con una garotinha gilder así es que sólo tenemos que ir al pongo verdad mío llegado a este fondo no sé de quién será pero acá vamos a dejar el carro y vamos a caminar amigo guía cuánto tiempo vamos a caminar de acá nos encontramos con este letrero ahí están las canoas hay un servicio de canoa pero el señor que maneja estas canoas ya no está así es que vamos a robar las canoas toda esta carretera de agua se podría decir se lo tienen que pasar con canoa pero el señor no está así es que vamos a almorzar ahorita señor lo estamos esperando para que nos haga cruzar vaquita amigo estás cansado tranquilidad amigo existen estas cosas aquí en la cordillera escalera estamos de descanso vamos llegando las cascadas están allá una vueltita ya estamos allá ok llegamos ahí está el shusuyaku posita para bañar lugar amplio para tomar el sol y aquí tenemos una sirenita saluda la cámara sirenita ok ahorita me voy a subir allá arriba de la cascada ya está no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Clavio, Keller, Andrea! ¡Un grito! ¡Chau!